Deja la tranquila y detenida con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Llega mucha gracia, manifiesta su conducta a perfección Que yo gané buscando Me cría con su magia Que yo estaré atrapando Todo lo que sube de ella Y de una vez mi corazón ya me la entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso, déjala que siga, yo la agarro bajando Que yo la agarro bajando Que yo la agarro bajando Déjala que siga, yo la agarro bajando Que yo la agarro bajando Camírala que siga, yo la agarro bajando Y yo la agarro bajando Vuelvo a bajar de esa lube Se va a dar cuenta que la extraña la amara Déjala que siga, yo la agarro bajando Y yo la agarro bajando Que yo la agarro bajando Que yo la agarro bajando Déjala que siga, yo la agarro bajando Que yo la agarro bajando Que yo la agarro bajando Ella sabía que la quiero Pero me está vacilando Déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Por Alviana Luis para ver Si la agarro bajando Y yo la agarro bajando Ojalá que tenga larga vida Para que siga, yo la agarro bajando En esta feria la gente goza Yo quiero una bulla Pa' mi padre Santa Rosa No, 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 no Te lo juro que a mí me fascina Y que a mí me encanta Gilberto, Dios bendiga tu garganta La agarro bajando No tiene la minimidad de lo que yo siento Al poder cantar contigo Y yo me estoy emocionando La agarro bajando Le pido a Dios que Sea una, sea dos, sea tres, sea cuatro Las veces, las veces que podamos compartir Y sentir de ti esa compañía Y la alegría Por eso te admiro tanto Que la feria y la rumba siga Y a ti que Dios te bendiga Que la feria y la rumba siga Y a ti que Dios te bendiga Gracias por la invitación Gracias por la invitación que tú me haces Esta noche el derroche de energía Lo estoy disfrutando Deja que le diga a mi mamá Que estoy con Gilberto cantando Deja que déjala que siga La agarro bajando Y yo la agarro bajando Deja que siga moviendo la barriga Y la feria con Gilberto disfrutando Deja que siga La agarro bajando Y yo la agarro bajando Yo me voy despidiendo Yo me voy despidiendo Yo ya me voy marchando Lo dejo con Gilberto Y yo la agarro bajando Lo dejo con el sonero Que es tremendo Coballero Pa' que te siga Bailando Yo la agarro bajando No yo la agarro bajando Aplausos para Gilberto ¡Ey! Muchas gracias El aplauso para Luis Gracias Luis por este rato Otro día la seguimos Muchas gracias Lo vemos pronto Disfruta en su feria Y cuide en su feria Es única Yo la bendiga Muchas gracias ¡Gracias!